Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la NBA, lo último de la NBA Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado, comenzamos Pues ya tenemos al primer semifinalista de equipo, los Boston Celtics terminan barriendo a equipo de Brooklyn Nets en la primera ronda de los playoffs Algo que es una sorpresa para todos, creo que nadie pronosticó que equipo de Boston iban a barrer a Brooklyn un 4-0 Pero yo esperaba que los Celtics ganaran la serie, pero en un juego 7, no veía un 4-0 la verdad Y pues bueno, este equipo de Boston demuestran que tienen una gran ofensiva, tienen una excelente defensiva, la mejor defensiva en toda la NBA Y esta defensiva puede ser clave para que el equipo de Boston puedan llegar a unas finales de la NBA Yo pienso que los momentos claves en este juego es el juego número 1 y el juego número 2 Por lo otro, el juego número 1, Jason Tatum haciendo un game winner espectacular que creo que todos ya vimos Y en el juego 2, el equipo de Brooklyn iban ganando, iban teniendo ventaja en el primero, segundo y tercer cuarto Pero el equipo de Boston fue capaz de remontar en el último cuarto y llevarse el partido número 2 Creo que esos dos juegos son la clave de la victoria y de la barrera de Boston ante Brooklyn Y obviamente salió información de Steve Nash, que va a pasar con Nash, se va a quedar, lo van a correr Pues ha informado Mark Stein que al parecer los Nets tienen planeado que Nash continúe siendo entrenador del equipo de Brooklyn Al parecer todavía tiene la confianza del dueño y del mismo Kyrie Irving y Kevin Durant Un Steve Nash que la verdad pues no le ha ido tan bien, se esperaba que mínimo en su primer año llegara a las finales Tuvo esa lesión de Kevin Durant, la lesión también de Kyrie y Harden que simplemente no andaba bien Y en su segundo año pues termina con una gran decepción No sé si sea lo mejor que se quede Steve Nash Pero pues bueno, si lo quiere Kyrie y lo quiere Kevin Durant y lo quiere el dueño Pues que se va a hacer, ustedes que opinan, está tomando una buena decisión Brooklyn o se están equivocando Ahora vamos a pasar a hablar de Los Ángeles Lakers porque el día de hoy informaron de The Athletic La periodista Joman Buga que los Lakers ya tendrían en la mira a tres jugadores que podrían reforzar el equipo Número uno descartó nombres como Nicolás Batum, Robert Covington o PJ Tucker Y menciona la misma periodista de The Athletic que al parecer Los Ángeles Lakers tendrían en la mira a Otto Porter Jr, TJ Warren y Jeff Green Porter Jr y TJ Warren van a ser agentes libres, ambos tienen 28 años Por lo cual pues son jugadores jóvenes que la verdad pueden aportar mucho a los Lakers Otto Porter Jr, un buen jugador desde la banca, TJ Warren un excelente anotador desde la banca Y Jeff Green que tiene una player option para continuar un año más con el equipo de Denver Ya es un veterano pero pues yo pienso que se va a quedar en los Denver Nuggets Y es un buen jugador Jeff Green Los Ángeles Lakers también se van a pelear con los Boston Celtics para intentar firmar a Otto Porter Jr Y por lo de TJ Warren Pues TJ Warren va a tener varias ofertas, es un magnífico jugador Y entonces pues bueno no le van a tener nada fácil ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Otto Porter Jr, TJ Warren y Jeff Green sean buenas opciones para Los Ángeles? ¿O se están equivocando? También mencionaron el día de ayer que el equipo de los Golden State Warriors tiene como prioridad hacerse de Rudy Gobert En caso de que esté disponible El equipo de los Warriors no le tienen ya confianza a James Wiseman que pues sigue lesionado Y es por eso, y además no lo han visto una temporada completa Tampoco se sabe si James Wiseman va a ser el jugador que se espera Y es por eso que buscarían ya un pivot 100% comprobado como Rudy Gobert Y yo pienso que en caso de que el equipo de Utah Jazz lleguen a cambiar a alguno de sus dos estrellas Lo más seguro es que sea Rudy Gobert porque la verdad no puedes darte el lujo de perder a Donovan Mitchell Entonces pues ahí podrían ser los Warriors un destino sumamente interesante para Gobert Y mandar varios jugadores jóvenes Yo si fuera equipo de los Utah Jazz estaría pidiendo a Kuminga Pediría a Jordan Poole que la verdad es un excelente jugador aunque creo que los Warriors no lo van a dar Pero pues bueno creo que pueden hacer ahí un traspaso interesante Bueno pues el día de hoy informó NBA Analytics que el equipo de los Chicago Bulls Estarían sí o sí buscando hacerse de Anthony Davis para la siguiente temporada Como saben Anthony Davis es oriundo de Chicago Cuando fue campeón con los Lakers y fue agente libre estuvo sonando muchísimo Un rumor de que por ir a Chicago Bulls al final decidió renovar con Los Ángeles Y pues ahorita lo de Anthony Davis no saben bien los Lakers si se lo quedan o lo traspasan He escuchado a muchas personas decir que lo cambien He escuchado a otras personas decir que se lo queden Yo en lo personal estoy un 50 y 50 Y han mencionado la posible oferta que podrían enviar los Chicago Bulls a los Lakers para hacerse de Anthony Davis Nikona Buzovic, Patrick Williams, Javante Green a cambio de Anthony Davis La verdad se me hace una oferta justa porque Anthony Davis tampoco es que esté tan bien Es un tipo lesionable que tiene un contrato grande y tampoco ha estado en su gran nivel Por lo de los Lakers pues bueno Nikola Buzovic se me hace un excelente pivot Te lo puedes quedar o también lo puedes traspasar Aunque yo me lo quedaría Patrick Williams un jugador muy joven Te lo puedes quedar o lo puedes traspasar Williams tiene mercado hay como 4 equipos interesados en él Entonces se me hace una oferta justa No sé si los Lakers lo van a cambiar hasta el momento no se sabe si lo van a cambiar Pero bueno ¿Qué opinan? Por lo de Chicago pues podrían adquirir un excelente jugador y formar ahí un equipo brutal Lonzo Ball, DeMar DeRozan, Zach Levine si se queda y Anthony Davis ese equipo de anillo También el día de ayer la superestrella de los Memphis Grizzlies, Jan Moran Ha ganado el premio al jugador con más progreso de la temporada 2021-2022 Jan Moran está en su tercera temporada Viene de promediar 27,4 puntos 5,7 rebotes, 6,7 asistencias 49,3% en tiros de campo Y 34,4% en triples La verdad es un jugadorazo Es uno de mis bases favoritos Creo que es de los El más atlético que hay en toda la NBA Mejoró bastante sus números Gracias a él y obviamente a los demás jugadores de Memphis Este equipo de Memphis está en playoffs Y es merecidísimo Y bueno pues es todo por hoy Ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto Bueno gracias por ver el video Aquí podrás encontrar mi último video Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like Y activar esa campanita De esa forma me ayudas demasiado Así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!